Su acérrimo rival, el amo de los ocho ángulos, Octavos. Inicia, primera y única caída. 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 ¡Fuerza! 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 ¡Fuer ¡Aj, oh! 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 ¡Se les diga a todo el público en todo este lugar, los únicos que pueden estar alrededor del cuadrilátero es la gente de prensa. ¡Fuerza! 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 ¡Fuer ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Este güey por abusivo con famitas! ¡Cállate! ¡Bravo! ¿Bravo? ¡Gracias de la plaza! ¡Ottocó! ¡No lo tocó! ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡Gracias! El ganador de este mano a mano por vía de la descalificación ¡Ojalá!